¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Cómo estás? ¿Todo el rostro de la cámara? A ver, un buen color desde ayer. Ayer y hoy estuvieron los días muy bonitos acá, ¿eh? Están muy bronceados. Sí, contento. Muy bien. Me he enterado de cosas realmente importantes. Bueno, ganaste el premio Amigo, que es el premio más importante allá de España. Así que, bueno, felicitaciones por eso. Porque, bueno, es un mercado que conquistaste, digamos, en estos últimos años y que ya te premian de esta manera. Es muy importante. Ha sido interesante ver el desarrollo de cómo mis discos han ido funcionando en España cada vez más. Y, pues, un premio siempre es un premio. Un premio a la carrera, un premio a tantas cosas, a tantos sacrificios que, de repente, uno tiene que hacer para lograrlo, ¿no? Para lograr un disco. No es fácil. Son muchas horas de trabajo. Y todo eso, que te lo reconozcan con un premio, pues, siempre es muy agradable, ¿no? Y acá en Brasil, aparte, tenemos que aclarar, bueno, obviamente la gente lo sabe. Acá se habla portugués. Y digo, estás cantando en castellano. Y estás ahí en el top five, aparte de los cantantes más vendidos de acá de Brasil. Sí. Y estás en otro idioma acá. Me estaban comentando de que estaban en las listas en portugués una canción mía en español. Y me llamó mucho la atención, porque toda la lista es con cantantes en portugués, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Te entienden todo? ¿Le hablás un poquito de portugués, alguna palabra? Bueno, trato de hablarles un poco en mi portuñol, mi portugués. Lo que pasa es que hace tiempo que yo no vengo a Brasil, yo hablaba mejor, yo hablaba portugués muy bien, de hecho. Sí, cuando era más niño, pero lo que pasa es que se me ha ido olvidando un poco porque no lo practico, y ese es el problema. Bueno, obrigado, que se les gracia. Ese es un fácil. El obrigado es... Eso es importante, claro. Eso es lo que hiciera. Eso es lo más importante, y después el resto no entiendo más nada. Muy buena vista para acá, ¿no? Con Ipanema. Con todo, realmente un lugar privilegiado. Estuviste tomando un poco de caipirinha, alguna de las cosas. Acá yo tomé hoy una y me... ¿Probaste? Fue como un cachetazo. Pero fue una cosa media, empecé a caminar. Yo aparte no tomo alcohol y tomé un poquitito así, y me daba una especie de mareo. Es un poquito fuerte. Es un poquito fuerte. Pienes que acostumbrarte un poco a lo que es el... La callaza, que le llaman, y este... Pero es muy bonito, es muy bonito probar un poco de lo que es la cultura, y lo que es la... Tanto su música, como la comida, como también... La le compres poquitito. Poquitito. Con moderación. ¿Vas un poco a la playa? ¿Lobraste salir un poquito acá en Brasil? De hecho fui... Mira, bajé el otro día, ahí enfrente de las canchas de tenis que ves ahí. Estuvimos ahí caminando y eso, y estuvo... Estaba muy tranquilo. Es bastante privado. Por eso he tenido la oportunidad de caminar un poco, cosa que no me... No estoy muy acostumbrado así a salir. Pero me dio mucho gusto porque estuve... Tuve la oportunidad de estar un poco más en contacto con la naturaleza. Y el agua está un poco fría, eso sí. Está un poco, bastante fría. Yo me cogele. Te recomiendo. No, no te recomiendo que te metas. Está muy bien la parte de físico. Está muy delgado y todo. ¿Estás haciendo así de porte también? Estoy haciendo un poco de... Un poco de presas, un poco de... Un poco... Ya sabes, el hecho de estar en conciertos, eso te ayuda muchísimo. Son aeróbicos, prácticamente, ¿no? El cantar y el moverte y el estar durante dos horas en un escenario es un ejercicio sensacional y eso te mantiene muy bien. Y hay muchas fans esperando también que cantes muchos de los temas nuevos en el tour. Va a ver, ¿no? Voy a hacer todo lo posible por cantar lo más que pueda porque tengo... Ha sido muy difícil para mí tratar de lograr mantenerme en un concierto que no se pase de una cantidad de tiempo exagerada porque no es bueno para nadie. Creo que... ¿Están diciendo que no, en su caso? Yo sé, pero yo trato de darles a la gente un poco de todo lo que es los boleros, un poco de todo lo que son las baladas, de las canciones pop que ya conocen, de las up tempos. Siempre trato de variar. Realmente va a ser una locura allá en Buenos Aires, ya hay chicas esperando. Bueno, yo aparte, yo te lo conté varias veces, como el premio Consuelo tuyo. Porque cuando uno logra ver a Luis Miguel, me ven a mí y me saludan. O sea que logro muchos saludos a los estados. Y bueno, me escriben cartas y cosas diciéndote que te mando saludos. Así que acá se lo estoy mandando a Luis Miguel. El nombre, otra vez miga, te llegan los saludos que son muchísimos de chicas y gente que vienen de todas partes del país para poder verte. Hay muchas expectativas. Yo aprovecho la oportunidad de que hayan venido aquí a Río de Janeiro, de estar conmigo. Y gracias a Canal 13, gracias a ti, gracias a todas las fans, van a darles un beso cariñoso. A todos mis amigos argentinos, un gran abrazo. Y voy para allá, ahorita voy para allá. Y voy con todas las ganas a cantarles y a ofrecer lo mejor de mí. Ojalá y la pasemos muy bien. Ojalá y la pasemos como tantas veces que la hemos pasado bien en años anteriores. Y siempre ha sido un recuerdo que se ha quedado grabado en el corazón. Bueno, te aviso también que vamos a traer más premios la semana siguiente. Y estás encabezando la lista de votaciones. Así que estás también a punto de ganar tu premio. Gracias por todos sus votos. Está ahí muy fuerte. Y te aviso también que encontré la valija. ¿Te parece que la había perdido de España? Ah, sí. Ya encontré. Pero sabes que te veías muy elegante, te veías muy bien. Igual me quedaba un poco corto el pantalón. Un poquito. Todo el mundo me dijo, ¿te quedaba corto el pantalón? ¿Te quedaba por acá? Pero me lo compré ahí mismo. Pero bueno, pareció la valija. Bueno, un gusto verte también. Y nos vemos muy pronto entonces así en la Argentina. Un gusto en verte. Un gusto. Gracias. Bye. Tú, sólo tú, siempre tú, tus labios tú besas. Tú, sólo tú, siempre tú, tu voz tú besas hablar.